No estoy demasiado feo y no quiero que nadie me vea, que yo me voy por aquí porque nadie me vea nunca, nadie me va a ver, tú a veras. ¿Cuánto pago que voy a seguir en mi casa ahí? Ay, pero mira mi amiguito Marquilio ahí. Ay, mira un niño allá, que no me vea, que no me vea. Marquilio. Dime amiguito. ¿Qué es lo que tú estás haciendo ahí adentro con esa cosa, amiguito? ¿Con qué cosa, amiguito? Yo no tengo nada. Con eso que tú tienes en la cabeza. Ay, eso, amiguito, eso es para yo, para yo, para hacer una cosa cuando sea otra, grande, más grande. El diablo, amiguito, ¿y tú me lo puedes prestar eso para hacer una cosa? No, no, amiguito, yo no lo puedo prestar, adiós. El diablo, pero mi amiguito está jugando, se escondiendo, déjame ir a ver ahora. Yo me voy a esconder aquí para que no me vea. El diablo, pero ahí se está escondiendo. Amiguito. El diablo, ay, vete, méteme, ay, vete, vete para no darse. El diablo, mi amiguito, está como loco. Sí, está como loco. Me da un buco, y se me va. Ay, amiguito, y eso no te va a buscar lo que tiene en la cabeza. Eso, amiguito, eso es mío, eso es mío. Ay, diablo, amiguito, tú eres un superhéroe con eso. No, amiguito, es que esto me da. Yo ni sé para qué yo tengo esto, yo ni sé. Ay, diablo, amiguito, este amiguito está como raro. Yo mejor me voy. La verdad es que hice para irse, porque yo, porque yo le rompo todo lo que se llama, tú verás. Qué loco que hice. Todo el mundo, si me ve que yo tengo abajo de estas cosas, este mundo, yo me... Yo me voy a ganar cinco pesos para recoger esta basura. Ay, diablo, mira, mira, otra, niño. Yo me voy a quedar aquí porque ni me vean, ni me conozco. Ay, diablo, mira, 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 sí, qué pesa. Y ese becerro que está llorando. Ah, pues, Marquillo que está llorando. Marquillo, vamos a jugar. Pero creo que tiene Marquillo, déjame ver a ver igual. Ahora que Marquillo no venga porque me estuvo a dar. Ya, lo que pasa es que tú no es Marquillo. Conmigo es Marquillo, yo no quiero ser Marquillo, no, yo no quiero ser loco. ¿Y tú sabes lo que tiene Marquillo? Porque está como loco. No sé lo que tiene, no, me voy a encontrar ahí contigo. ¿Sabes lo que tiene aquí? Está como loco, Marquillo. Marquillo, Marquillo, Marquillo. Marquillo, Marquillo. Está como loco. ¿Tú tenés, joven? Está como loco, sí. ¿Qué es, pues, amiguito? ¿Por qué está buscando Marquillo? Para saber lo que tiene porque está como raro. Está como loco, me ven y lo llame. Me ayudan a buscarlo, le voy a dar 10 pesos. Está bien, vamos. Mira, mira ya Marquillo, vamos al pasito. Aquí si no, no me va a comprar. Marquillo, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú tienes? Vengaremos a ver lo que tú tienes. Yo no tengo nada bajo de esta máscara, yo no tengo nada. Cogírate la máscara para si tú no tienes nada. ¿Y ustedes no se van a burlar de mí? Si yo me lo quito. Pero claro, que no. Está bien, yo me la voy a quitar. Pero antes de quitarme, yo les voy a contar lo que me pasó. ¿También? Yo encontré una cosa que se pone la madre en la boca y me la usé todo. ¡Miren! Yo sabía que ustedes estaban a burlar de mí, yo sabía. ¿Qué es el puto? No la parás, payaso con eso. No, mamá me voy porque ustedes están burlando de mí y yo no soy payaso. ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren!